La cochinilla algodonosa se alimenta de la savia de una amplia variedad de plantas, incluyendo árboles frutales, plantas ornamentales y cultivos agrícolas. Se adhieren a la planta y extraen los nutrientes de ella utilizando su aparato bucal picador-chupador. Su presencia puede causar daños en las plantas ya que su alimentación la debilita, causa defoliación, retraso en el crecimiento y disminución de la producción en los cultivos. Además, estas cochinillas pueden secretar una sustancia pegajosa llamada melaza, que atrae a otros insectos como hormigas y puede provocar el desarrollo de hongos negros conocidos como fumagina.